Vamos, un ratito que Rosángela quiere hablar. A ver. Vamos, ¿qué pasa, Rob? Yo no entiendo por qué en este juego, en esta competencia, a Alejandra la ponen con Angie. Si ella compite con Dusselia Echeverría, ¿dónde está Dusselia? Perdón, tú no ganas en baile, tú no ganas de inteligencia, pierde todo para Michelle y quiere hacer tu queja. Él llamó a Rafael, Rafael, por favor, ubícate. Empieza a ganar de Michelle primero. Yo estoy diciendo las cosas como son, me parece totalmente injusto que las competencias que se les acomode mejor le ponen a Dusselia con Alejandra. Rosángela. Pero en esta competencia, donde sabemos que Dusselia no es tan buena... Rosángela, cualquier reclamo, por favor, el día de mañana al tercer piso en producción. Gracias. Pero es verdad. El público saque sus propias conclusiones. Correcto. Muy bien. Muy bien, la siguiente categoría para Angie y Alejandra es la siguiente. Atenta, chicas. Nombres de frutas. Empieza.